La Más Música Les dije a mis labios, les dije clarito Que no te contaran, que te necesito Que fuera un secreto, que me lo guardaran Hasta que llegara el momento preciso Y lo prometieron, juraron callarlo No se si cumplieron, empiezo a dudarlo Mis ojos no mienten, y tú sabes algo ¿A poco ya sabes que me gustas tanto? Que sueño con verte y tenerte cerquita Y que me enloquece tu cara bonita Inevitable Un amor de estos no es tan fácil de ocultar Me descubriste pues tenía que pasar Cómo esconderlo si eres mi necesidad Desde hace tanto Inevitable Seguir hablando ahora que sabes la verdad Mi único sueño es que tú te sientas igual Dime que sí, que yo me muero por probar Tus lindos labios Que sueño con verte y tenerte cerquita Y que me enloquece tu cara bonita Inevitable Un amor de estos no es tan fácil de ocultar Me descubriste pues tenía que pasar Cómo esconderlo si eres mi necesidad Desde hace tanto Inevitable Seguir hablando ahora que sabes la verdad Mi único sueño es que tú te sientas igual Dime que sí, que yo me muero por probar Tus lindos labios Dime que sí Dime que sí